Hola que tal amigos y seguidores de Promex Productions y México Lindo de Maryland, yo soy la muñeca y en esta ocasión me encuentro con los chicos de Banda Los Recoditos, muchachos, saluden a la raza. ¿Qué tal a toda la raza? Saludotes de parte del Flaco de la Banda Los Recoditos y gracias de antemano por todo el amor, todo el cariño y todas las cosas bonitas que nos mandan ustedes, gracias por venir a los bailes, gracias por comprar los discos y por todo ese rollo. Saludotes, hay cosas bonitas que les vamos a platicar en esta noche. Mándeme Reina, no, pues ya Flaco ya dijo todo, ya saludó a toda la gente, ya pues agradecimiento a todo nuestro público, a todos nuestros fans, a la gente que hace posible el sueño de la Banda Los Recoditos y muchísimas gracias de antemano. Bueno, sabemos que próximamente ustedes van a estar estrenando un nuevo video, platícanos un poquito acerca del nuevo video que van a estar lanzando. Claro que sí, es el nuevo corte, yo creo que ya en esta semana, si no me equivoco, empieza a sonar la canción acá en los Estados Unidos y el nuevo corte se llama Mi Último Deseo, es una canción que se trata pues de disfrutar la vida, de vivirla, valga la redundancia, de vivir la vida al máximo, de siempre a tus seres queridos estar cerca, tratar de hacer todo lo que puedas hacer hoy, porque no sabemos si el día de mañana estaremos en este mundo. El video está fuerte, la neta está muy fuerte, yo creo que no ha habido ningún video así de fuerte como el que nosotros estamos a punto de sacar, me toca meterme en un ataúd y me pasean por todo el panteón y todo el rollo y pues yo creo que era necesario para que la gente entendiera el mensaje que lleva esta canción, disfruta la vida hoy porque mañana, quién sabe si la tengas, exactamente. Bueno, ¿y de dónde surgen todas estas ideas? Ustedes siempre están renovándose, trayendo mucha buena música para todo su público, ¿de dónde surgen todas estas ideas? No, pues mira, creo que nuestro público ya tiene como una línea, banda recuditos, ¿no? De sacar música de desorden, música, sí se puede decir, desmare, desmare, lo que pasa es que a veces no se puede decir pues, pero ya la gente nos identifica como desmadrosos y pues obviamente como tú lo mencionas, todo el tiempo tratamos de innovar, de preguntarle a nuestra gente también, o sea, qué canción le gusta, el disco se hace como una encuesta dentro de las redes sociales y ya pues preguntamos qué canción les gustaría, que le hiciéramos un video que fuera el segundo sencillo y pues resultó mi último deseo, la cual como lo comenta el flaco, es un, la verdad que mi respeto, ¿saben? Porque este canijo se mete un ataúd, ahí lo pasemos por todo un panteón, pero no, no todo es tristeza, ¿no? También sale con unos muchachones ahí en iglíe, así, un calzoncito, hilo dental y toda la cosa, ¿no? O sea, que va a haber taco de ojo también en el, en el video. O sea, que se, como te digo, se trata de, se trata de, 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 de todo lo bueno que puedes vivir en este mundo, de todas las cosas, ¿no? Las mujeres, la cerveza, las fiestas, este, el estar con los amigos, disfrutando, pisteando, y también tiene esa otra parte, ¿no? La otra parte donde, donde qué bueno que lo haces, si, si, si lo haces, porque no sabes si mañana, mucha gente vive en el mañana, no, mañana voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a estar tranquilo y mañana voy a, voy a viajar o paso, no, el chiste es hacer las cosas hoy. A mí me pasó un caso con una, con una amiga, hace poquito, hace como unos tres o cuatro días, me, me da muchísima tristeza decirlo, pero esta persona, una persona acaba de tener un hijo, tenía, tenía, tenía el niño como unos, como un mes, mes y medio, sin más ni más. Entonces, amaneció, le pegó un paro, amaneció, amaneció, amaneció muerta, entonces yo me pongo a pensar todo ese rollo, ¿no? Hay que, le mando saludos a toda su familia, ahí en Concordia, Sinaloa, y pues pronta resignación para, para Pedro y para toda su familia, que los, que los quiero mucho, y siento mucho lo que pasó. Pero de eso se trata, disfrutar la vida, y pues quisiera yo que toda la raza, cuando vea este video, yo sé que siempre, y me lo han preguntado muchísimo, siempre hay como, no sé cómo llamarlo, como un tabú, acerca de las personas que hacen este tipo de videos, o este tipo de canciones, como el señor Valentín, como la señora Jenny, Jenny Rivera, y otros artistas más que han hecho, que han hecho este tipo de canciones y videos, que han muerto al, al poco tiempo, espero, y sé, 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 con muchísima fe que esto no va a suceder con, conmigo, el que manda está ahí arriba, ¿no? Como siempre lo digo, y lo hago con mucho respeto a la vida, y a la muerte, ¿no? Fue un juego para mí, fue algo muy profesional, y espero, y ustedes así lo asimilen, y lo entiendan, que lo hicimos con muchísimas ganas, para que lo, para que lo pudieran disfrutar. Bueno, creo que es una cosa de, que los identifica muchos de ustedes, que son unos muchachos muy humildes, por lo que se ve, no los conozco mucho, pero, a lo que estamos hablando. ¿Ya ven? Ya andan aquí. Quédeme el respeto. Andan de volados, ¿eh? Hay que disfrutar la vida magnífica. Sí, dice, bien dice el dicho, que pues, hoy hay que hacer todo, porque mañana uno no sabe, uno pone, y Dios dispone, ¿verdad? Bueno, quisiera que les mandara un saludo, para toda la racita que apoya los eventos de Promex Productions, y México Lindo de Maryland, y se despidan de todo su público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Sarmiento. Mi nombre es Luis Ángel Franco, el flaco, vocalista de la banda. ¡Los Recoditos! Así que quiero mandar un saludo para toda la gente de México Lindo, y ¿quién más, Flaco? Y de Promex Productions. Fiarroga, vámonos. Saludos.